Y Luzres de Oro Encontro más rimas que chochos, evas o sonia y no te ofendas Por mi no hace falta que te vendas, si no has estado antes ahora no vengas Si antes me has quitado ahora no desofrendas, no quiero nada de vuestras pertenencias Solo voy a demostrar que soy un rey como el sol Que si mi pecado es el beso voy a redimirlo ofreciendo tus huesos Que para perder el tiempo no estamos, olvida mis fallos, mira los tuyos y luego hablamos Que hablando nos entendemos a no ser que quieras que nos enfademos Así donde voy que igual vivo y soy como el paro que hace llegar el barco al puerto Abre tus oídos en canal cabrones de hueso Y ya no importa lo que hagas pues no puedes cambiar Algo me dice que tengo que estar al loro Que sople desde el viento del este y cuente al que siguió lo que merece Todo mi respeto y admiración por su aguante Por colarse en todas nuestras movidas, silenciosa y despetuoso Me gustó la entrada, espero que no lleguéis a conocer la salida Algo de que hablar, pues de vosotros vivos De aquellos altos parajes que conquistaremos para el hip hop sin el puto pacto de sangre Como que al final solo lo que habléis, si habláis, quedarán en aire, sin aire Es como empezar la vida con un Big Bang Sin soporte alguno, sin estabilidad, no podrán bloquearme Mis ciencias van más allá del estallido Porque vosotros vivos, sois el detonante Dejadme que haga de carga para joderles y que vean que somos un solo ruido Que reímos y lloramos y lo sabemos Pero también nos concienciamos y nos congregamos en nuestros garidos Llamados sinagogas para los creyentes Porque nosotros donde pisamos es tierra santa Eso es lo que nos hace algo de que hablar De vuestra pertenencia, B-Boys Y la de mis hermanos Y la mía Es un precio no muy caro para un premio tan noble El seguir aquí con algo Algo de que hablar Algo de que hablar Allí donde voy, que igual vivo Y soy como el faro que hace llegar el barco al puerto Abre tus oídos en canal, cabrón, es de opuesto Y ya no importa lo que hagas, pues no puedes cambiar Es tiempo de implantar, es tiempo de enseñar Es tiempo de sacar así las ganas Dejarse atrás Es tiempo de quitar las penas a vagas No permitiré que entres al dulce hogar Que sin pensarlo demasiado hiciste desde un lugar Que disputas y separaciones conseguiste Ya que a pesar de que vi una luz Todos fuimos cayendo clavados en la cruz Pero aquí yo soy Jesús Y vosotros los de al lado Con diferencia de que yo estoy más colgado y colocao No me confundas con el érito de Colacao Compárame con Meco y mis brazos he jaulao Conmigo tienes la perpetua por haber osao Algunos con el coco acabao Más atrasao No respetas al que sigue por ejemplo por mi guía Deja de que aprenda como otro algún día Saca tu opinión, saca tu pensar Porque todo el mundo tiene algo de que hablar Como una plaga, a raza pasa Hasta el sonido más moderno en un segundo lo desfasa Mira no lo entiendo, si tanto lo querías Ahora que lo has conseguido Porque te encierras en casa Hay miedo en ese rostro Temor en tus palabras cuando hablas de amenazas Yo soy el que captura a tu pula presa Que va a la carnada El juez aquí presente te condena Y espera que pagues y cumplas entera tu pena Si no serás la cena Quedarás más quemado Que las ruinas me confella Venga dame esa botella Que te pesa Que no puedes ya con ella Aún no has empezado Y te crees más importante Que los ricos en Marbella Mi playa sí que es bella Asfalto en pederera Mi jetjet más elegante Con el changan zapatillas En las fiestas de los parques Y no acaba la fumada Es continua en la línea y a diaria Los creyentes recitando Hasta entrada a la mañana Allí donde voy Igual vivo Y soy como el faro Que hace llegar el barco al puerto Abre tus oídos En canaca Porque aún es mi puesto Y ya no importa lo que hagas Pues no puedes cambiar esto Ha invertido mi tiempo Mi dinero Son semillas Que florecen Con el riego de mis versos Llegamos más allá De lo que muchos apostaron Es que allí donde vaya Tu imaginación Solo te habíamos llegado Allí donde voy Igual vivo Y soy como el faro Que hace llegar el barco al puerto Abre tus oídos En canaca Cabrillo de este impuesto Y ya no importa lo que hagas Pues no puedes cambiar esto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!